Me gusta el hip hop, el rap Ese soy yo, Hosey La vida del artista es esta parza Bienvenidos a mi show 9 de 9 producciones a ordo como siempre Algo bien underground Yeah Tirándose un juri, oh no Inyectando con flow Si te gusta el hip hop, bienvenido a mi show Bienvenidos a mi mundo Fundo muy en lo profundo De rimas en la calle, sobre bases soy un asesino No, has escuchado Lo que me gusta hacer de Papón Vertico Sí, yo escucho hip hop de Papón Vertico Pero pues trae como un tema Sentado en el inodoro Mamá, es lo que me gusta hacer Es rap, es rap Uff, parte, es bien brutal Esta canción es brutal, brutal El escuaje marica es una madre Sí, es una de los mejores El escuaje marica es una madre El escuaje marica es una madre El uno de los mejores De los mejores, cual mejorcito Ese marica también hace un tema que se llama el rap Es guerra Parte, que es brutal ese tema Sí, sí Una de tramas a final Ya todos son buenos, pero Es una madre Guerrillero oculto también es bueno Canservero Canservero, guerrillero Esos hermanos, muy bien Los hermanos hablan cosas que no se sabe No se sabe, no se sabe No se sabe Hay un tema que Marica tiene Canservero, un tema que se llama Jeremia Puede Marica muy bravo Okay Jeremia No se sabe Ay Abre la ventana que conduce al nuevo mundo Rata para el future of generation Le chapa tus oídos y presta mucha atención Que viene descendiendo la buena vibración La que impulsa tu cuerpo a bailar esta canción Hasta que amanezca al ritmo del son Por eso baila, baila con muchísima emoción Baila, baila al compás de esta canción Baila, baila y suelta toda la tensión Baila y déjate llevar por la buena vibración Que en el aire se siente la felicidad Y las nenas empiezan con la sensualidad Que tú hayas venido no es casualidad Tú viniste a ver o tal vez a festejar Un chorrata man está haciendo reggae Dime si algo malo puede salir bebé A esta fiesta se vino a celebrar Así que todo el mundo que se ponga a bailar Baila, baila con muchísima emoción Baila, baila al compás de esta canción Baila, baila y suelta toda la tensión Baila y déjate llevar por la buena vibración Déjate llevar por la nueva vibración Hosey, haciendo la improvisación Tú sabes el mismo chico que saca una canción Me gusta rapear cuando voy a improvisar La gente me analiza como entro en la pista Tú sabes eso, vuelve a sonar la vida del artista Enlista, tú sabes el que pinta y lista Tú sabes el mismo que inicia y inicio Claro, espera yo acaricio esta pista Que se desliza El mismo que la nota chiza Pero me gusta rapear, improvisar Porque eso me gusta para poder bailar Siente el flow, siente la adrenalina Otra vez rapeando directo de una esquina Oh, no sé lo que está pasando Sigo improvisando y la gente sigue escuchando Tú sabes el mismo que sigue palpitando Y el corazón me sigue bombeando Al ritmo de la melodía, caja y flow Tú sabes el mismo chico La revolución, evolución de pensamiento y corazón El mismo que te tira esta canción Hosey, Lucho, Rastraman Todo el mundo sabe que vamos a improvisar La, 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 la Un poquito más, un poquito más de conciencia Ya, 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 ya Porque no quiero ver más niños gritando Porque no quiero ver mujeres llorando Yo solo quiero ver en el gueto mi fren La paz y la felicidad Porque la paz del gueto está muriendo Porque la paz del gueto se está acabando Por esta misma razón hay mujeres y niños llorando Yeah Oh, 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 yeah Bueno my nigga, Friarside en la carretera Lucho, Rastraman, jean, ah On the ground, oh, si, yeah Wow 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 No, no, no.